Felices Pascuas desde Madrid Hoy es un día donde esta prosa invade mi mente y quiero compartirla con quienes viven en la tierra que me vio nacer Amo con todo lo que soy este suelo y su gente Por eso mismo sufro de manera atroz Por eso mismo me duele hasta el aire que pasa Por eso mismo no quisiera estar aquí No quisiera ser de aquí No quisiera amar tanto a este país, a esta gente El amor se me transforma en dolor y eso no es justo El amor ha sido siempre alegre, constructivo Sinónimo de felicidad y de optimismo Yo amo a mi país Y es un amor triste, impotente, infeliz Que me duele, que todos los días tiene nuevas llagas Que siempre está más y más crucificado Veo su mapa cercenado Una y otra vez Veo su historia de burlas crueles, sangrientas Veo su geografía amenazada por el planeta Veo sus moradores misérrimos, ignorantes, enfermos, raquíticos, hambrientos Veo su suelo ubérrimo, inútilmente ubérrimo Para la mayor parte de sus habitantes Veo su violencia progresiva galopante Veo, siento, vivo su tragedia incesante Y me duele, me duele tanto como me duele decir Yo no quisiera estar aquí Yo no quisiera ser de aquí Porque ser de aquí es una enfermedad incurable Uno se va y entonces la nostalgia Uno se va pero las noticias lo persiguen Los ojos buscan siempre un algo de aquí La distancia castiga Uno se va pero aunque se vaya no se va Uno anda llevando su Guatemala adentro Como un amado cáncer Como una idea fija Como un verde corazón Que siempre duele al palpitar Y que palpita siempre Yo no quisiera estar aquí Yo no quisiera ser de aquí Y aunque me duele el dolor del mundo Perdónese me Pero me duelen menos otros países Que este mi país Me voy a veces Me meto en un libro y me voy Tomo un pasaje de canción o recuerdo y me voy Escribo una carta Me meto con ella en el sobre Me pongo en el correo y me voy Pero dura muy poco mi viaje Desde dentro, desde mí mismo Este país, este pequeño y cruel país Se me hace presente Me sangra, me duele Cuánto amor Cuánto amor con dolor Cuánto dolor con amor Qué cruel eres Guatemala Lo que hoy les he compartido Fue escrito hace más de 30 años Por el maestro Manuel José Arce Bajo el título Yo no quisiera ser de aquí No tengo duda Que hoy desafortunadamente Lo podrían escribir y decir La mayoría de los guatemaltecos Intentemos pasar todos Una feliz Navidad Hacer una tregua E intentar pasar una feliz Navidad Que Dios les bendiga Hasta la próxima